Como todos los años, nuestro compañero Fernando Domínguez organiza su habitual alerta OVNI junto al equipo de OVNI Spain y hoy vuelve para estar con nosotros y explicarnos todos los detalles. Como siempre, agradecemos su presencia aquí en Los Misterios nos miran. Fernando Domínguez, Nando, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y encantado una vez más de poder colaborar con todos vosotros. Bueno, ya sabes que esta es tu casa, que aquí es tu sección Ufolix, aunque le hemos cambiado la sintonía de entrada porque sabemos que esta te gusta aún mucho más, la otra también la tenemos. Esta no se transmite más misterio. Esta te lleva al cielo y esa es la intención, ¿no? Vamos a hablar de, como cada año, bueno, llevas unos cuantos años organizando estas alertas OVNI, ¿no? Pues llevo desde el año pasado organizando alertas OVNI una vez al año y esta fecha he seleccionado una vez más la noche de San Juan. Por primera vez he seleccionado esta fecha porque me parece una fecha mágica, una fecha con misterio. Y encima este año pues tenemos la luna más grande, la segunda luna más grande del año y cae en 23 de, 23 noches. Sí, esto te quería preguntar, ¿por qué has elegido exactamente la fecha de San Juan, la noche de San Juan para hacer una alerta OVNI? Pues el primer momento fue, estuve mirando fechas y la más cercana así que tenía verano era de San Juan y como se suelen hacer muchos, digamos, muchos rituales y mucho, y suele haber bastantes avistamientos durante esas fechas, pues decidí seleccionar San Juan para ser la fecha ideal para este evento. ¿Y cómo nace, bueno, cómo gestaste la idea de crear alertas OVNI con lo complicado que es? Porque además tus alertas no son ni mucho menos nacionales, son internacionales y ahora me consta que son bastante seguidas, ¿no? Sobre todo en la red de redes, en internet, ¿no? La verdad que sí, que yo en principio pensé que no iba a tener tanta difusión y la verdad que está teniendo bastante éxito entre tantos medios de comunicación, tanto periódicos, porque va a salir en un periódico, cosa que me parece un gran logro, e incluso están entrevistando también a otras personas de OVNI Spain, que ya no soy yo, sino es otras personas que están entrevistando por ahí los medios de comunicación y me parece que la difusión está siendo un gran éxito. Sí, de luego, porque siempre que decimos el grupo OVNI Spain o la página OVNI Spain que tienes tanto en internet como en Facebook, mucha gente evidentemente la considera que eres tú solo, pero a pesar de que tú eres el creador y la persona que ha gestado todo esto, hay muchas personas detrás trabajando en ella, ¿no? Tienes un grupo bastante grande que además ahora poco a poco está creciendo con estas filiales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por las ciudades españolas, ¿no? Digamos que sí, que se está extendiendo, digamos, por ciudades, ¿no? Por diferentes comunidades y la gente se está uniendo a, digamos, a documentar un poco más la historia de cada ciudad, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo el de Zamora y el de Valladolid. Y hay gente que lleva el de Barcelona, luego han creado también el de Madrid, no sé, está Extremadura, también Sevilla, bueno, hay bastantes grupos y digamos que se está extendiendo y uniendo gente que es con lo que creé yo la plataforma, ¿no? Para que se uniese la gente y podamos compartir y difundir el fenómeno más allá de Internet. Desde luego que sí. Bueno, pues volvemos a esta alerta OVNI Internacional 2013 gestada por Fernando Domínguez y OVNI Spain y la gente, lo que más le interesa ahora mismo es saber cómo se puede participar en ella, Nando. Pues esta es una alerta diferente, no hay que estar reunidos en ningún sitio, juntos, sabes, todos juntos. Esta alerta se puede estar cada uno separado y podemos estar conectados hoy en día pues a través de las redes sociales que están a la orden del día. En tanto teléfonos como en portátiles, ¿no? Y podemos estar conectados a través de Twitter, del Facebook y luego tenemos la página web que es alertaovnisanjuan.blogspot.com.es que ahí es donde tienen toda la información sobre este fenómeno, vamos, sobre este gran evento que sucederá dentro de muy poquito. O sea, para que nuestros oyentes lo entiendan, desde cualquier parte del mundo, con asomarse, digamos, a un balcón o a un lugar que pueda estar medianamente oscuro para poder visualizar bien el cielo, ya están participando en esta alerta, ¿no? Porque además me cuesta... Exactamente. Digamos que yo la creé también porque como siempre estoy solo en el fenómeno OVNI y siempre estoy investigando yo solo, bueno, poco a poco voy conociendo más personas, ¿no? Por aquí cerca de la provincia de Zamora. Pero como casi siempre están solo, pues decidí hacer el evento este para una alerta diferente para que toda la gente pueda participar ya sea en solitario o en grupo, ¿no? Todos tengamos la oportunidad de participar en un evento. O sea, que no hay excusa ninguna. Además, me consta que tenéis una plataforma que es muy interesante en esta aplicación para teléfonos de nueva generación que se llama Cello, ¿no? Sí. Donde tenéis esa comunicación instantánea, ¿no? Que no es que aunque tú estés solo, digamos, en un monte o en una ciudad o donde sea, a través de esta plataforma podéis comunicaros al momento, tenéis bastante, bueno, cercana a la gente, ¿no? No te sientes tan solo como era antaño que no había ninguna manera de tener a la otra persona cerca, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esta aplicación? Pues descargamos dentro de la página web de la alerta UnisanJuan, la de www.blogspot.com. Descargamos desde ahí, nos vamos al apartado de aplicaciones para seguir la alerta en directo y ahí tenemos diferentes pasos para descargar la aplicación. Se puede descargar en el teléfono o en cualquier Android, etcétera, cualquier iPhone, etcétera, y también lo podemos descargar en el propio ordenador, ¿no? Y hay unos pasos a seguir y a buscar un grupo que es el mayor grupo OVNI del canal Cello, que es Alerta OVNI 2012, con muchísimos suscriptores, no recuerdo ahora mismo la cantidad de suscriptores, pero es impresionante los suscriptores que tiene y ese canal está funcionando a las 24 horas del día, ¿no? Siempre hay gente conectada hablando desde diferentes puntos del país. Entonces, Alerta OVNI 2012 nos dejó y nos ofreció, digamos, usar su aplicación, su grupo para este evento, ¿no? Ellos son iPhone, ¿no? Alertas y fenómenos OVNI. Bueno, pues ya sabemos, una manera de estar comunicados sobre todo, porque además imagino que de algún modo u otro tendréis controlado lo que es el paso de posibles satélites, posibles meteoritos, ¿no? La Estación Espacial Internacional, para que no pueda confundiros con un resultado positivo, ¿no?, de avistamientos. Sí. Tenemos una guía del cielo, o de una guía como mirar el cielo, y tenemos aplicaciones en descarga, que también son aplicaciones gratuitas, y bueno, algunas otras no gratuitas que encontré por ahí, y las he colgado en la página web para que toda gente pueda distinguir de lo que es un OVNI a lo que es la estación meteorológica, lo que es una estrella, lo que es un planeta o un simple fuego artificial, porque esa noche va a ser mucho, va a ser una noche con muchos fuegos artificiales, pero vamos, sabemos diferenciar, no somos críos para diferenciar un OVNI de un fuego artificial. Claro, esto sobre todo lo dices por aquí en Cataluña, no sé en el resto de España, pero se celebra mucho lo que es la noche de San Juan, con petardos, con muchos cohetes y con hogueras, ¿no?, que de alguna manera iluminan el cielo, pero bueno, la noche es muy larga, y yo creo que de esto también lo hacéis en cierta manera para la unificación. Bueno, digamos que la noche es más corta del año, ¿eh? Bueno, claro, eso es verdad, pero de alguna manera lo hacéis también para unir a las personas, ¿no?, no necesariamente tiene que ser una alerta en ese sentido, porque mucha gente cree que la palabra alerta significa que tengáis una información que diga que vais a estar aquí, ¿no?, o sea, es una alerta porque estaréis alerta a ese cielo, y es una manera de que las familias, o los amigos, o todos los amantes de este mundillo, pues estén mirando al cielo una noche, y además estén celebrando algo en conjunto, ¿no?, una pasión que tenéis todos, ¿no? Sí, exactamente, es más una conexión entre gente, y digamos que es más reunir a amigos, familiares, y estar en contacto con las estrellas, ¿no?, un poco en contacto con el cielo, porque lamentablemente hoy en día la gente no mira al cielo como en otras, como nuestros antepasados, por ejemplo, ¿no?, se ha perdido la cosa de mirar al cielo, y hoy en día vas mirando escaparates, que es triste, pero es la realidad, ¿no?, vas mirando escaparates y no vas mirando lo bello que es el cielo y las respuestas que tenemos en el cielo. Estoy totalmente de acuerdo, y aunque sabes que yo soy bastante escéptico en este ámbito, no por ello, yo si puedo participaré, y aunque solo sea por lo que tú dices, por estar observando este es el cielo, que es un regalo que tenemos ahí arriba y que tenemos muy olvidado, por desgracia, solo por eso ya merece la pena, y además por estar en contacto con amigos y gente que es afín a ti, es que no tiene otra finalidad, si encima, además, tenéis la suerte de tener resultados positivos, pues muchísimo mejor, ¿no?, sin duda. Exactamente, si hay algún resultado y tal, pues sería lo mejor de todo, ¿no?, de toda la noche, prácticamente. ¿Qué crees? La cuestión es sacar evidencias y hacer nuevos testimonios, hacer nuevos avistamientos, nuevas pruebas, digamos es difundir más el fenómeno ovni, ¿no? Desde luego que sí. ¿Qué le recomendarías a los participantes? ¿Cómo recomendarías tú la mejor manera para poder participar en este tipo de alerta? Le recomendaría, pues, llevar comida, primordial, vamos a la noche, agua o bebida, lo que ellos quieran, recomendaría, pues, tener más que nada ganas, ¿no?, tener ganas y ir con alegría y con, digamos, con ganas de pasar una noche mirando el cielo, ¿no?, sobre todo eso, inquietud, a mirar el cielo. También, si sale algún fenómeno paranormal, también animo a la gente a que haga fotografías, haga investigaciones, porque esa noche es mágica, como he comentado, y es una noche donde pueden suceder muchas cosas. Desde luego que sí. Otra cosa que te quería comentar, Nando, es que más o menos nosotros hace dos años y pico que nos conocemos, y yo sé que tú has tenido siempre este énfasis a la hora de divulgar lo que es el fenómeno ovni, ufológico, etcétera. Sin embargo, estos últimos meses ha habido un auge, ya no sé si es por la alerta ovni o por qué, que se ha acrecentado todo lo que es el interés a este fenómeno, ¿no? Y ya no porque es que te veo que te entrevistan en muchísimos programas, cosa que me alegro mucho, que te llaman de televisiones, que participas en documentales, o sea, ¿por qué crees que ha habido este crecimiento por el interés ufológico? Pues yo, mira, yo pienso que como la gente está cansada hoy en día de tanta política, tanto chorizo, tanto sinvergüenza, o por no decir otras palabras, y tanta corrupción, yo creo que la gente ya está buscando nuevas cosas, ¿no?, que les vienen un poco más, y yo qué sé, yo pienso que hay algo y sucederá algo, y esperemos que sea pronto, y que cambie gracias por todas este sistema, y claro, la gente está, digamos, cansada de la televisión, de ver siempre las mismas noticias, y de todo, y busca alternativas, ¿no? O sea, ¿tú crees que lo que es ahora mismo este crecimiento es sobre todo por una vía de escape de la sociedad tal y como está ahora, ¿no?, de que están buscando cristal, la ayuda en el cielo, o en la tierra, o donde sea, para salir de como estamos ahora mismo, ¿no? Yo pienso que sí, la gente, como he comentado, está cansada, ¿no?, de lo que está sucediendo, y busca alternativas para estar, digamos, más despejada, ¿no?, de la sociedad hoy en día, ¿no?, y una sociedad corrupta, y no tengo palabras para decir lo que es esta sociedad. Pues sí, mejor nos las ahorraremos, que tampoco es... Mejor, porque si no estaría todavía pipi, pipi... Sí, y no es momento, no tengo pitidos ahora mismo para poner. Bueno, para ir terminando, Nando, ¿cómo podemos hacer que las personas se acerquen a esta alerta, o qué informe, o sea, cómo pueden buscarla, a través de qué página web y de qué página en Facebook, etcétera? Pues, pueden entrar en la página oficial, que es alertaovnisanjuan.blogspot.com, poniéndolo en Google, alertaovnisanjuan, noche del 23 al 24, o en cualquier lado, porque digamos que la difusión que estoy haciendo es máxima, y lo que hago todos los días... Bueno, esta alerta la llevo preparando desde hace un montón de tiempo, ¿no?, la página web, etcétera. Lo que pasa es que cuando he ido acercándome más la fecha, me he ido involucrando un poco más, no la he tenido un poco apartada al principio, pero ahora estoy a tope con ella, mandándola a medios de comunicación, solo he recibido respuesta del mundo, dándome las gracias, y poco más. Bueno, poco a poco. La verdad que estoy muy agradecido de toda la gente que me ha llamado, ¿no?, gente que me pide el teléfono, gente que me hace entrevistas para preguntar sobre la alerta... La verdad que estoy muy contento con el resultado que está teniendo, y digamos que estoy orgulloso de poder continuar en ella. Pues nosotros nos alegramos muchísimo, ya sabes que dentro de nuestras posibilidades participaremos en ella, y si no es el 23, pues será el 24 o el 25, porque ya sabes que nosotros mirar al cielo miramos mucho. No pasa nada. Y lo que sí que te quería comentar es que, bueno, Ufolix ha estado un poco apartada, pero va a tener un peso bastante importante en el futuro, no vamos a desvelar nada, pero que vamos, que estén atentos a la sección, que viene con novedades bien cargadas y bien interesantes, ¿no? Hay, bueno, varias sorpresas que están en camino, algunas un poco atascadas, no depende de mí, sino depende de, digamos, testimonios que tengo ahí a un futuro. Bueno, pues... Y nada, quiero anunciar también que voy a participar en un documental, y que, bueno, que pronto la gente sabrá información sobre ese documental, y en ese documental, pues, tanto me han entrevistado a mí como yo he salido a la calle a entrevistar a personas, ¿no?, que muy pronto la gente podrá recibir información en Ufolix. Sí, además yo doy fe de ello, porque he visto una pequeña parte, un par de minutos de ese documental montado, y resulta muy interesante, aparte de bonito estéticamente cómo está hecho, muy interesante lo que se explica en él, muy recomendable, desde luego. La verdad que está teniendo... me mandaron un demo, lamentablemente no he podido colgarlo a ningún lado, tú lo has visto porque te lo he mandado para que lo veas, pero nadie más lo ha visto, ¿no? El demo es impresionante, y yo pensé que no iba a quedar así el resultado. Desde luego que sí. Bueno, Fernando, pues no te robamos más minutos, que tenemos que cambiar de tema, y... ya te digo, volverás muy prontito con la sección Ufolix, y... y muchas gracias, como siempre, y muchas gracias por el esfuerzo que te tomas, sobre todo en el tema Ufológico, y por montar estas alertas, y vamos, por todo. Muchas gracias, Nando. Gracias a vosotros, y nada, encantado de formar parte de Los Misterios. Muchas gracias a ti, Nando. Que sepáis que soy los culpables de que me gusta la radio, claro. Claro, eso está muy bien. Nada, un abrazo muy fuerte para todos. Igualmente. Bien, hasta luego.